El municipio de La Laguna coge la grabación de un nuevo capítulo de la serie documental El Chif Viajero, un proyecto del gobierno de Canarias que promociona los productos agroalimentarios del archipiélago. Martín Berazategui será el protagonista de esta nueva entrega, presentada a los medios en la compañía de Relance Gorostiza y Carlos Jamonal. Lo que intentamos es que en un final, cuando termine esto, el audiovisual que se va a sacar no solo se emita en Canarias, que es fundamental, sino se emita fuera de Canarias también. No solo hablamos del Estado, en la península, sino en todos aquellos destinos turísticos que hoy en día son potentes en Canarias, como es Alemania, el Reino Unido y otros destinos más que se pueden emitir para que se pueda entender la potencialidad que tiene el producto canario a través de la gastronomía. Canarias, por primera vez, después de mucho tiempo, ya se empieza a deslumbrar como un destino gastronómico asociado al producto, asociado a la tierra, asociado al paisaje, asociado a nuestra cultura. Yo creo que eso es fundamental. Si miramos hace muchos años hacia atrás, evidentemente el turista venía a Canarias por el clima, por la seguridad, pero ya en esos cinco elementos que un turista elige para, al final, irse a un destino u otro, ya empieza a aparecer en Canarias, en este caso, la gastronomía. Y la gastronomía, como siempre han dicho los que han hablado los chefs, que son los que saben, está vinculada directamente a un producto de calidad. En Tenerife atesoramos, pues lo tengo que decir, todas las estrellas Michelin de Canarias, o sea que el consejero ya sabe que tiene que hacer un trabajo todavía en el resto de islas y más que vamos a tener. Y eso, bueno, pues da la capacidad que Canarias tiene para mostrarse como un gran destino gastronómico y que va a tener muchas posibilidades. Estamos en un entorno privilegiado con unos productos increíbles y donde tenemos unos campesinos, unos ganaderos, unos pastores, unos pescadores impresionantes y tenemos, estamos en la obligación de poner en valor a esa gente que se ha grito a las manos, que no sabemos muchas veces el nombre y el apellido de ellos, pero que sin ellos no haríamos la cocina que hacemos. Súper contentos de también hacer un homenaje a don Carlos Gamonal, que tanto ha significado para la gastronomía aquí en Canarias. Orgullosos de formar parte y, bueno, enclavar todo esto en el proyecto del Cabildo de Crecer Juntos y dando los primeros pasos con las grabaciones en este tercer programa que estamos haciendo del Chef Viajero y que yo creo que, bueno, que en el futuro va a dar muchísimo que hablar y que al final lo que se trata es de poner en valor todas las cosas grandes que tenemos aquí en Canarias para hacérselas ver a todas las personas y para que todos nos sintamos orgullosos de ellas. ¡Suscríbete al canal!